Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren super bien El día de hoy te traigo un video que fue a petición de muchas chicas por Instagram Les subí la foto de este maquillaje y muchos me dijeron, sube el tutorial, estaría padre que lo hicieras Y bueno, pues aquí me tienen haciéndolo, ya saben que yo de verdad, de verdad, de verdad no sé nada de maquillaje No soy ni profesional, de hecho aún me falta muchísimo por saber o por aprender Pero bueno, pues fue una petición de muchas de ustedes y bueno, aquí se los traigo Es un look bien sencillo, bien fácil, si yo puedo hacerlo ustedes también Ya ven que este año me propuse usar todas mis paletas y bueno, pues hoy empecé con esta, la de Take Me To Brasil Que se me hace preciosa y pues, por qué no darles uso a todo Y este fue el resultado de esta paleta y bueno, pues espero que les gusten También quería mandarle un saludo a Fergie1314 por Instagram Que, bueno, ya fue su cumpleaños el día 13 de febrero Preciosa, feliz cumpleaños, poco atrasado pero espero que te lo hayas pasado súper bien Y bueno, muchas gracias a todas mis seguidoras por Instagram Gracias a las que me siguen por Facebook, que casi casi no estoy muy activa en Facebook Trataré de estar más activa, al igual que yo hice una página de fans Para dedicar como más a YouTube, poner mis videos y poner los consejos y toda esa onda Pero la verdad, no la he usado desde que la abrí Así es que espero también ya ponerle más ganas a esa página Y bueno, pues muchas gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios Y bueno, espero que te guste este look Que es muy sencillo, si yo puedo, tú también lo puedes hacer Y bueno, ya sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram Cuídate, nos vemos en el siguiente Espero que te encuentres muy muy bien, bye Ok, comenzamos aplicando nuestro primer Yo estoy utilizando el de Too Faced Shadow Insurance Que este primer me encanta, es muy muy bueno Lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil, al igual que en la parte inferior Voy a estar utilizando mi paleta de The Nudes Y voy a tomar el tono que es como un piel nude en tono mate Lo voy a aplicar por toda mi almendra del ojo Si tú no tienes esta paleta, no te preocupes Con cualquier color que tengas, te va a funcionar súper padre Después voy a usar esta brocha que me gusta mucho Es de Urban Decay Y voy a tomar el tono azul marino De la paleta de Take Me To Brasil de LH Cosmetics Que esta paleta me encanta Tiene una pigmentación preciosa Y bueno, voy a aplicar el tono azul marino en una B invertida Y después por el lado de la brochita para difuminar Voy a estar difuminando este maquillaje Tienes que ser muy paciente ya que vas a difuminar muchísimo, muchísimo, muchísimo Y bueno, pues difuminamos, difuminamos y difuminamos Después voy a tomar un poco de negro Este es un tono negro en mate Y lo voy a aplicar en el pliegue de mi ojo También como B invertida Y después vamos a difuminar estos dos colores Los difuminamos y difuminamos Y seguimos difuminando Después voy a tomar el mismo tono El nude a piel De la paleta de Nudes Y lo voy a aplicar en la almendra Para que no se pierda ese color Y también ese mismo tono lo voy a usar Para el debajo de mi ceja Y voy a difuminar El color nude con el azul Para que no se vea que ahí nomás lo apliqué Lo difuminamos Después voy a tomar mi delineador líquido Y voy a comenzar a delinear La parte superior del ojo Y voy a utilizar este lápiz Que me gustó mucho de ELF Y voy a estar delineando La parte inferior del ojo En la parte de adentro A la línea de agua Y al igual que en la parte de afuera Voy a estar difuminando Y ese mismo lápiz trae como una esponjita Que hace que difumines el lápiz Y te queda un efecto muy padre Después de difuminarlo Voy a tomar la brochita Con el poco azul que haya quedado Y lo voy a pasar Por el delineado De la parte inferior El negro Para que nos de como que un azul marino Pero no muy intenso Voy a estar dando unas capas de máscara Que estoy utilizando la color sal de Maybelline Y aquí vamos a dar unas capas Y unas capas por las pestañitas Al igual que en la parte inferior Nunca se nos deben de olvidar Las pestañas inferiores Esto hace que tu ojo se vea Más abierto y más grande Y bueno, nuestros ojos quedaron listos Ahora vamos a comenzar con el resto de la cara Voy a contornar mi cara Con el de bronzer Y el blush de Elle Y voy a tomar poquito blush Que es el tono ciruela de Bisou Y de labial voy a estar usando Este de Maybelline Que es en el tono Naturally Chic En el tono 25 Que es un tono muy muy natural Es el tono casi de mis labios Solamente para darle ese toque bonito Y bueno, pues así quedamos Espero que les haya gustado A mi me encantó Se me hicieron colores bien pitufos Bien padres Y bueno, nos vemos en el siguiente video Hasta el viernes Bye Bye